Por la trayectoria histórica que tenemos del departamento del Chocó, vemos que es una causa justa. No es la primera vez que el departamento del Chocó sale a un paro y que lastimosamente todo lo poquito o mucho que hay aquí en el departamento ha sido precisamente a fuerza de paro. Hoy el pueblo chocuano levanta su voz ante el gobierno nacional exigiendo el cumplimiento de los acuerdos pactados en agosto del año pasado. Esta es una lucha del pueblo y sobre todo en la justa lucha por sus derechos, entonces en estos momentos estamos acompañando y vamos a continuar acompañando el paro pacífico. A las pavimentaciones no aceptamos más demoras, que dispongan los recursos para terminar ahora. En materia de vía y demás, puntos de los acuerdos solamente han cumplido en un 5%. El paro es indefinido, hasta tanto el gobierno cumpla con los acuerdos pactados. Tenemos el problema del hospital de tercer nivel y de los hospitales de segundo nivel en las subregiones, en Izmina, en Río Sucio y en Bahía Solano, que el gobierno no ha cumplido en torno a la construcción de esos hospitales para acabar con el paseo de la muerte en el departamento del Chocó. También estamos luchando por un acueducto por gravedad y agua potable, no solamente para Quisdó, sino en todos los municipios del departamento del Chocó. Es decir, aquí estamos por la dignidad del pueblo chocuano. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos!